Hola, hola mi gente linda, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a La Cocina de Sol. Hoy en este video preparé esta deliciosa receta de sopa de lentejas en chile rojo con chorizo y salchicha y verduras. Enseguida les digo los ingredientes y de cómo prepararlas. Tengo dos tazas de lentejas que ya están limpias. Es importante limpiarlas porque luego tienen ahí piedritas. Y lo que voy a hacer es enjuagarla y voy a dejarla mojar en agua una hora para que se ablande un poco. Aquí tengo un pedazo de cebolla y un diente de ajo. Miren, aquí tengo 120 gramos de chorizo. Yo puedo hacer chorizo de puerco o de res, el que más les guste. El chorizo que más les guste. Aquí tengo cuatro salchichas de pavo, una calabacita, un apio, un palito de apio, una zanahoria y dos papas, papas rojas. Aquí tengo media cebolla, mediana, tres dientes de ajo, dos jitomates y tres chiles guajillos y dos chiles puya. Miren, aquí tengo media cucharadita de comino en polvo y media cucharadita de cilantro en polvo. Miren, aquí tenemos, aquí tengo tres cucharadas sopera de cilantro fresco picado. Miren, ya están un poquito blanditas. Los dejé ahí una hora. Y miren, lo que voy a hacer es coser mis lentejas en la olla express. Voy a ponerla aquí, para que estén más rápidas. Y le voy a poner allí el pedazo de cebolla y el ajo. Y un poco de sal. Una cucharada de sal. Voy a poner un poquito más de agua. Lo vamos a coser aquí en la olla express. Y si ustedes cosen sus lentejas en una olla normal, en una olla regular, por lo menos, duran ahí cocinándose en una olla regular, como dos horas y media. Para que sus lentejas estén bien cociditas. Yo aquí lo voy a dejar solamente una hora en la olla express. Voy a ir hirviendo. Voy a agregar aquí el jitomate. El chile guajillo, el chile puya y los tres dientes de ajo. Y vamos a dejar aquí a que hierva. Lo voy a tapar. Dejamos hervir a fuego medio. Miren, aquí ya nuestros chiles y el tomate ya están. Voy a apagar el fuego. Los dejé ahí 10 minutos. Hervir. Dejamos enfriar. Miren, aquí en esta olla voy a freír el chorizo. Vamos a dejar aquí a que se fría el chorizo. Vamos a dejar aquí a que se fría el chorizo. Miren, aquí 8 minutos de freír el chorizo. Voy a agregar la media cebolla picada. Miren, 5 minutos de freír la cebolla. Voy a agregar la salchicha, que ya está aquí cortada en pedacitos pequeños. Miren, 7 minutos de agregar la salchicha. Voy a agregar la zanahoria y el apio. Yo voy a agregar la papa. Regamos la papa. Ya vamos a que se sofría aquí un ratito. Miren, aquí en el vaso de la licuadora vamos a poner, vamos a poner los chiles y el jitomate que hervimos junto con el ajo. Cuando le ayude un poquito de agua o de media taza. Y miren, ya tenemos aquí nuestra salsa bien molidita. Ya están nuestras lentejas ya bien cocidas. Miren. Y miren, aquí 7 minutos después. Voy a agregar de aquí la salsa. Dejamos aquí a que hierva un ratito. Y miren, aquí 6 minutos de freír aquí la salsa. 6 minutos que está aquí hirviendo la salsa. Vamos a agregar ahora sí las lentejas. Revolvemos y vamos a dejar aquí a que hierva y a que se terminen de cocer las verduras. Y miren, voy a agregar el comino y el cilantro en polvo. Tapamos y vamos a dejar ahí a que se cuezan las verduras. Miren, aquí 10 minutos de estar hirviendo. Voy a agregarle las calabacitas. Esta rica y deliciosa sopa de lentejas. Este guisado, que rico. También le voy a agregar aquí el cilantro. Y media cucharada de sal. Y vamos a dejar aquí nada más a que se cuezan las calabacitas. Tapamos y dejamos ahí un ratito. Otro ratito más. Y miren, 8 minutos de agregar las calabacitas. Voy a apagar el fuego y listo para servirlo. Pues miren, así es como queda nuestra deliciosa sopa de lentejas. Guisada en salsa roja, en chile rojo. Con verduras, con chorizo. Miren que delicia. La verdad que vale la pena prepararla. Está muy rica y muy fácil de prepararlas. Espero les haya gustado. Y si no se han suscrito, los invito a que se suscriban. Es completamente gratis. Dándole click donde dice subscribe y también a la campanita. Y así cada vez que subo una nueva receta, no se pierda ninguna. Gracias. Nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho y bendiciones. Hasta luego.